Vamos a ubicarla por las 91. Gracias al apoyo y a la determinación del alcalde Enrique Peñalosa, seguimos trabajando para recuperar el espacio público de toda la ciudad. Un espacio público seguro, un espacio público que garantiza la movilidad de los bogotanos y que reduce radicalmente los impactos de la inseguridad. Hay unos 156 vendedores, de los cuales 148 aceptaron la oferta. Es muy importante saber que las personas ya están entendiendo que el espacio público es sagrado, que no se puede invadir y que hay un abanico amplio de ofertas que está ofreciendo el Instituto para la Economía Social, IPES, de los cuales se pueden acoger. Tenemos 266 módulos desocupados para que ellos puedan adquirir su kiosco por medio de los sorteos que realizamos. Es llamar a ese vendedor a la legalidad, no es decirle que no puede ejercer el comercio, claro que lo puede ejercer, pero guardando y respetando la ley. Y en ese sentido van a haber ofertas y ofrecimientos para que esas personas tengan una productividad y una posibilidad de generar un ingreso. Seguiremos trabajando para que en todo Bogotá gocemos de una ciudad mucho más segura.